Hey, hola, gracias por entrar al video, no mentira, yo nunca doy las gracias Yo soy Master Sensei y él es Juan, Juan el Alien Mexicano Hola, soy Juan el Alien Mexicano Y Juan el Alien Mexicano y yo, les queremos hacer una pequeña oferta En este instante, si no dejas tu like Yo y todos mis compadres vamos a ir a asaltar tu mundo Si, te vamos a invadir, claro que si No me importa que vivas en el mismo mundo que mi amigo Master Sensei Te voy a invadir y te voy a destruir tu hogar, wey Oh, impresionante, Juan el Alien Mexicano está calvo Pero en fin, Juan el Alien Mexicano Te voy a dejar por ahí pequeño cabeza de rodilla Y les voy a explicar que vamos a hacer en este día Vamos a jugar como un doctor y vamos a operar Bueno, vamos a salvar vidas, claro que si Y no cualquier vida, sino la del presidente Y creo que todos ya saben por qué Ay no Suscríbete a este canal, deja tu me gusta Activa la campanita y vamos a comenzar este video ¿Qué tal compadres? Estamos en Surgeon Simulator 2 Access, ah, no sé qué dice ahí Lo único que entiendo es que esta señorita está un poquito asustada ¿Y por qué hay un hot dog aquí? No sé qué es más raro de todo esto Si este tipo sosteniendo una cabeza Oye Ya estamos aquí en el juego Impresionante, vean Ese soy yo Esta es mi mano A ver si recuerdo los controles Perfecto Muy bien, muy bien Interactuar Ok, aquí nos podemos cambiar de ropa Y nos podemos poner una cabeza de dinosaurio O la cabeza de pecera, ¿no? Yo creo que si me voy a cambiar el dinosaurio No, a ver si me puedo cambiar de vestido Ah, mira Acá hay más cosas, ¿eh? Ah, pero los tengo bloqueados Y luego aquí hay una manzana Amigos, coman sus Bueno, bañense tan siquiera Vean, me voy a tallar las rodillas Al menos así ya no estarán negras Váyase para allá Oh, rebotó Lo que vamos a hacer es darle aquí en interactuar Vamos a jugar el modo historia Claro que sí Corazón roto ¿Por qué hay un peluchito ahí? El corazón de Bob no funciona muy allá Así que tenemos que abrirlo Y colocarle uno nuevo Martillos preparados Bueno, vamos a jugar Perfecto Bueno, jugar no No me gustaría jugar con un paciente Pero bueno, ¿qué más da? Entramos por aquí Y estamos listos Cerramos la puerta Y vámonos para arriba Quiero que vean esto Quiero que vean esto Impresionante Vamos al nivel Este soy yo El cabeza de dinosaurio Eso significa que me voy a extinguir en algún momento Probablemente El pobre corazón de Bob Se está apagando Por suerte nuestra unidad duplicadora biológica Sí, sí, sí Me da igual ¿Alguien me puede decir Qué vamos a comer hoy, amigos? La enfermera ¿A qué hora salgo del trabajo? Estoy muy aburrido No quiero operar gente, la verdad Ok, por aquí entramos Muy bien ¿Qué es esto? Es un pequeño arbustín, ¿no? Tenía un compañero en la secundaria Que se peinaba igual a ese arbustín Le decían el Steve, ¿no? Como el de Minecraft Vamos a agacharnos Y hacemos esto Ahí está Necesito agarrar a esto Ahí está Lo necesitaba agarrar Ahora sí Ya tenemos a Enrique Claro que sí Oh, wow ¡Eh! Cayó volteado Bueno, ya está Hora de operar gente, ¿no? De hecho, Bob Es el presidente No sé si lo sabían Pero Bob Es el presidente ¡Oh, el peluchito! Ey, espérate No, no debo de desconcentrarme Debo de ir hacia la sala de operaciones ¿Y qué es esto? Eh, ah, necesito la tarjeta Maldición Necesito buscar una tarjeta En este instante Aquí hay una tarjeta Muy bien Tomamos la tarjeta Y vean cómo le doy vueltas Impresionante Y listo Ya estamos abriendo la puerta ¿Qué? ¿Se supone que la debemos de dejar por ahí o qué? Oh, sí La debemos de dejar por ahí Y ya podemos entrar Perfectísimo ¿Dónde está el paciente? Tenemos que impulsar este botón Bob te espera Comprueba el escáner de diagnóstico Para ver qué ocurre Oh, my God ¿Cuánta sangre tiene? Está bien del nivel de sangre Perfecto La tasa de pérdida de sangre Muy bien También Oh, ¿qué tiene por ahí? Mmm Bob está enfermo ¿Y saben qué es lo que tiene? Sí, amigos Le dio COVID Ay, no sé por qué no estoy riendo O sea, es un momento muy serio Es el presidente de un país Que no recuerdo Y le dio COVID ¿Por qué tiene el cerebro en la panza? Maldición Ya decía que tus reformas No funcionaban bien Ahí está ¿Qué les habrá el cerebro? No tenemos ni idea Vean esto Parece como que a Bob le gusta La música que estoy poniendo aquí de fondo Mientras hago la cirugía Qué bien, Bob Voy a regresarte Tu cerebro Ahí el estómago Muy bien Y a ver Necesitamos un instrumento Que sea lo bastante delicado Y sutil Para remover El maravilloso Corazón Pero no sé Dónde están Las herramientas Voy a utilizar Este bote Se me hace que Sí, está esterilizado Claro que sí Esperemos que sí Está esterilizado Claro que sí, Bob Ahí te voy Crack Vamos 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 Buenísima Le estoy rompiendo Las costillas Sí la estoy rompiendo Oh my god Sí la rompí Soy el primer cirujano En En extirpar En extirpar las costillas Con Un Oh No me lo puedo creer Le acabo de sacar un pulmón Qué maravillosa maniobra Master Sensei Me dejaste sin aliento Y a Bob también ¿No? Ok, a ver Vamos a comprobar Su nivel de sangre Está perdiendo sangre Ay no Ay no Necesito una Necesito una ¿Qué necesitas Master Sensei? Necesito Un poquito De 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 ¿Dónde? ¿Cuánto le queda de sangre? 3.800 Ok, tengo muy poco tiempo Tengo muy poco tiempo Seguramente estén Por acá Por acá Puede ser por acá No veo nada No veo nada No veo nada Esto está horrible Esto está horrible Bob se va a ir a la ñonga Esto está horrible No Bob ¿Qué hiciste? Ah ¿Qué onda? Acabo de salir a otro lugar Que desconozco por completo ¿Puedo pasar por acá? Alguien dígame que sí No, no, no Ay no Mi antiguo despacho ¿Qué? No, no, no ¿Pero dónde está? Necesito encontrar Una tarjeta Pero aquí se puede romper O algo así ¡Vamos! No se puede romper Chicos Me voy a ir a la ñonga Esto no me gusta Bob ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Bob? 1.500 Valde sean Solamente necesito encontrar Una tarjeta Una tarjeta Ah, pues ya sé cuál tarjeta A ver Amigos Vamos a hacer algo ¡Vámonos! Ah, no Espera, espera, espera Es que necesito tomar Una tarjeta Ahí está La tarjeta Tómala Tómala gilipollos Ahí está Ya la tengo Ya la tengo No, se cierran las puertas No me gusta esto Vamos En 3, 2, 1 ¡Listo! ¡Abrí las puertas! ¡Lo bugué! ¡Lo bugué! Ok, impresionante Impresionante Acabo de buguear el juego Ahí está Buenísima ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! No se puede abrir ¿Qué? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡No, Bob! ¿Qué te está pasando? 300 No, se fue a la ñonga todo Bueno Seré el nuevo presidente ¡Bob! ¡No! De hecho Todo esto fue un plan malévolo Para yo convertirme en El próximo presidente Claro que sí Listo Ya estoy aquí de nuevo Sí, sí, sí Claro que sí Regresamos por acá Y necesito la tarjeta ¿Dónde estaba la tarjeta? Estaba una tarjeta Por acá, ¿verdad? Eh, ya no la recuerdo ¿Dónde estaba la tarjeta? ¿Dónde estaba la tarjeta? Aquí hay una tarjeta Sí, es la tarjeta de antes Muy bien Vamos a llevarla por acá Muy importante Antes de hacer cualquier tontería Hay que buscar la tarjeta Y creo que por acá Hay un maravilloso Parece que alguien ¿Qué? ¿Qué decía ahí? Aquí está la tarjeta No me lo puedo creer Estaba en mis narices Y antes no la vi Bueno, no importa Vamos para abajo Perfectísimo Y la vamos a poner por aquí ¿Tan difícil era de Master Sensei? Pues sí Oye, ¿quieres abrir? Eh, no No puedo abrir aquí ¡Ah! O sea, no No puedo abrir Ni siquiera con esto ¿Pero qué carajo? Oye, entonces No hay Ninguna jeringa Ni nada por el estilo Solo debo de romperlo así Bueno, ni modo Presionamos el botón Y hay que buscar Ahora Le voy a sacar las costillas Con una caja Claro que sí Le voy a hacer llegar Un maravilloso mensaje a Bob Espera un momento ¿Y este botón para qué es? ¿Alguien me puede explicar? Eh, no No sé para qué sea Pensándolo bien Voy a destruirle las costillas A Bob Con un banquito Yo creo que Hay gente que sí Le han destruido las costillas Con un banquito Sobre todo en algún bar O algo así Oye, Bob ¿Qué? ¡Ah, no, no, no! ¿Eh, qué onda? ¿Qué acabo de hacer? ¡Ah, no! ¡Ah, le saqué la pierna! ¡No, Bob! No sabía que se podía hacer eso ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, necesito agarrar esto ¡Ah, no, no, no! No, ¿qué carajo acabo de hacer? ¡No, no, no! Pero esto no es normal ¡Oh! Digo, presidente ¿Qué carajo está haciendo? Le voy a hacer cuchi cuchi, ¿no? Ahí está Cuchi cuchi No, Bob ¿Qué hiciste? ¿Dónde te sentaste? Ok Esto es lo más extraño que he visto Vean esto Es la primer pierna Es la primer pierna Que veo que dice que no ¡Wow! ¡Wow! Me asusté un poco Bueno, intentar de nuevo La tercera es la vencida Estamos aquí de nuevo Ya sabemos el camino Llámese el camino Es impresionante ¡Wow! Soy buenísimo en este juego Y ahora simplemente Debemos de ir al despacho de allá El corazón Creo que sale de ahí O sea Ese botón en sí No es para Abrir la puerta Sino para que salga el corazón Estaba pensándolo Y creo que sí es así Vean esto Ya tenemos la otra tarjeta Y nos aventamos por aquí Porque estoy re loco Perfectísimo Y vean esto Haciendo esto Se supone Que debería de salir Un maravilloso corazón ¿No? O a lo mejor no O no Bueno, no No sé para qué sea La verdad Este juego es muy complicado Presionamos el botón ¿Qué pasa si me pongo acá arriba? ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Oh! ¿Qué onda? Juan ¡Ah! ¡No! ¡No! Si solo me agaché No tiene sentido ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Me está siguiendo esta pierna Impresionante Nunca creí que una pierna ahí solita Me fuera a seguir ¿No? Perfecto ¡Ey! Ya se la pegué Esto no me gusta Necesito un martillo No, ¿saben qué? Le voy a dar con el botiquín Creo que es la mejor idea Que se me ha ocurrido Y creo que es lo que un médico haría ¿No? Tratan las heridas con un botiquín Claro que sí ¡Vamos! 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 Listo Ya le quité todas las costillas Ahora hacemos esto Le quitamos un pulmón El otro pulmón Y ahora el corazao Perfectísimo ¡Vamos! No quiere salir No quiere salir ¿Qué le quité? ¡Ay no! ¿Qué es eso? ¿Sí le quité el corazón? No tengo idea Necesito el corazón ¿Dónde está? ¡Ay! Este corazón verde que está por acá Es el que El que debo de poner ahí Y a cambio me van a dar otro corazón Este corazón más que un corazón Parece una granada ¿Por qué está de color verde? Lo depositamos por aquí Dime que funciona ¿Alguien me puede explicar Qué carajo está pasando? Ah, ok Ah, ya entendí Aquí está Aquí está esto Ok, ok, ok ¡Vamos! Rápido Porque se me va a desangrar ¡Vamos, Bob! No te desangres ¡Ay! En el pilín Lo siento Vamos Buenísima ¿Cuánta sangre tiene? Ok 1.400 Necesito más Necesito más Ay, es que se va a desangrar Amigos Se va a desangrar Y esto no me gusta Necesito pensar muchísimo Necesito pensar Ahora sí Este presidente no se me va a morir ¿Cuánta sangre tiene? Tiene 1.800 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto está horrible Esto está horrible Vamos Chicos Creo que va a ser el tercer presidente muerto O sea En el título decía El presidente se contagia de COVID Sí, pero A ver Yo tampoco prometí salvarlo Muy buena ¿Quieres meterte? Por favor Listo ¡Qué bien! Le estoy poniendo sangre en el cerebro Ahora Ya sus ideas van a estar mejor Ok, ok, ok ¿Qué se supone que debo de hacer ahora? ¿Aquí le doy o qué? Ahí está Perfecto Muy buena No sé qué debo de hacer La verdad Supongo que debo de ir para acá ¿Dónde me sale el corazón? Necesito encontrar la manera De conseguir el corazón sano ¿Cómo lo haremos? No tengo ni idea Pero listo Ya está Aventamos la vacuna por allá Ya no tenemos más vacunas del COVID Así que hay que tener cuidado ¡Oh! ¡Julian! Eh... ¿Qué decía? Julián ¿Sabes que los brazos y las piernas no van ahí? ¿Qué es eso? No me lo puedo creer Ya está Eh... La puerta desbloqueada Por fin Ok Ok Entonces La tarjeta si era para eso Estoy muy confundido en este momento Pero menos mal Que no se nos murió el tercer presidente Tenemos un corazón Amigos Sí Siempre supe Que mi personaje tenía corazón Hay una pierna por ahí Dos piernas Vamos a saltar Y simplemente debemos de depositar El corazón por aquí Y habremos salvado al presidente Una cirugía torácica muy delicada Y todavía tiene todas sus extremidades Excelente Sí que sí Y le inyectamos la vacuna del COVID Claro que El Master Sensei Ha salvado al presidente Amigos ¿Cómo ven? ¿Creen que pueda ser cirujano? Ni siquiera me sé las partes del cuerpo Sin nada más que comentar Suscríbete a este canal Para no perderte nada Y nos vemos en el siguiente video Adiós Bitches